¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo bastante, bastante especial Como en cada temporada, amigos y amigas, tenemos Sus respectivas notas del parche Pues bueno, donde meten todo lo que va a venir En este caso para High Calibri Pequeños cambios que no han mencionado, pero Que van a venir con esta nueva temporada Por cierto, hoy sacan los Technical Deserber, deberían de haber Dicho ya, cuando, bueno, a qué hora Sale de más, salen hoy, pero no han dicho El tema de la hora, siempre lo suelen hacer Junto a las notas del parche cuando se publican Pero, en este caso, ha sido Diferente, han dicho que se publicará En unas horas el Technical Deserber Solamente para PC, por supuesto Así que, de aquí a unas horas Que se publique, bueno, que se haya publicado este Vídeo, tendréis en este caso un directo jugando Y probando todo lo nuevo De la nueva temporada High Calibri En directo, así que amigos y amigas, vamos a ver Las notas Las notas de este parche, de esta Nueva temporada High Calibri Bastantes cambios, yo sinceramente Lo he visto y la verdad que me ha gustado Bastante, igualmente tenéis el contenido Sobre High Calibri ayer Lo principal, lo tenéis en los vídeos de ayer Que tuvisteis un total de 6 vídeos Y bueno, empezamos en este caso Por la primera, por la primera parte Rediseños de gameplays Cámaras antibalas Ahora las cámaras antibalas pueden rotar Ahora las cámaras antibalas No son estáticas, sino que tú Las puedes mover Eso está, la verdad, que bastante, bastante guay Y también les han añadido En este caso, pulsos electromagnéticos Que desactivan los dispositivos eléctricos De los atacantes Por ejemplo, los drones Las Claymore Y el mazazo aéreo Que supongo que sería, pues eso Una habilidad de un atacante Que ahora mismo No me suena A lo mejor es la habilidad de De Ace Pero no me acuerdo cuál es Mazazo aéreo Esto es la traducción De una habilidad En este caso De un atacante Que no sé cuál es Pero sí, efectivamente Las cámaras antibalas Ahora pueden disparar Para ser claro Una Pen De Thatcher Además, pues Infinitas Pueden disparar Bastante Sé que es cierto Que tienen un breve cooldown ¿Vale? Entre Pen y Pen Por así decirlo Para eso En Thatcher 2.0 Pero en Defensa Así que la verdad Que está bastante, bastante bien El primer jugador De la cámara Puede usar La habilidad de disparar Al contrario En las habilidades de agentes Esta habilidad No pertenece A ningún agente concreto Está claro Esto básicamente Lo han hecho Para las cámaras antibalas Para esta utilidad Y para que se utilicen Un poquito más Sinceramente La verdad Que está bastante, bastante guapo E interesante Que tendréis Hoy en el directo Probándolas Dejadme también abajo En los comentarios Que os parecen Los cambios Que vais a ver Muchos de ellos No los publiqué ayer Porque son cambios Más pequeños Pero que pueden cambiar Muchísimo el gameplay Del juego Entre ellos Es este caso Las cámaras antibalas Que la verdad Que está Bastante, bastante guapo Contador de drones Se ha añadido un contador En la pantalla Para los defensores Que llevan la cuenta De drones normales Destruidos Por ellos mismos O capturados por Mozi Durante la ronda Las siguientes acciones No encuentran Para el contador de drones Estas acciones No se encuentran Para el contador de drones Los defensores Han destruido un drone Especial Como el de Twitch O el de Flores Eso No saldrá en el contador Eso Es un pequeño contador Que te sale Arriba a la derecha Tipo justo donde estoy Marcando con el ratón Te sale más o menos ahí Pues eso En este caso Esto no te saldrá ¿Vale? Si rompes un drone De Twitch o Flores No te va a salir en pantalla Más de lo mismo En este caso Los atacantes Han destruido un drone Más de lo mismo Pasaría con eso Y más de lo mismo Pasaría también con Cuando se activa un drone Pues más de lo mismo No te saldría En ese contador Solo te salen En ese contador Los drones Que has roto En la fase de preparación O en una ronda Normal y corriente O en este caso Los que Los que ha capturado Mozzi también ¿Vale? Que es su cuenta Pues La verdad que está Bastante bastante guapo Colores de los jugadores Esto es interesante Esto la verdad que está Bastante bastante chulo En el juego Ahora se mencionan A los equipos Como tu equipo Y oponentes Ya Dejaos Bueno lo pone aquí El lugar de equipo azul Y equipo naranja Ya olvidaos De equipo azul Y equipo naranja Equipo azul Atacantes Equipo Defensor Equipo naranja No tiene nada que ver Ahora Los colores de equipo Por defecto Han cambiado A azul Tu equipo Y rojo Oponentes Se puede cambiar También el color De los equipos Elegiendo entre azul Rojo y naranja ¿Vale? Tú por ejemplo No le quieres poner Azul A tu equipo Se lo puedes poner Naranja Si tú quieres Hay tres colores En este caso Son azul Rojo Y naranja La verdad que está Esto Bastante interesante Y sinceramente Me gusta bastante Así que Seguimos en este caso Equilibrio de los agentes Notas sobre gollo Bueno Os hago un breve resumen Sobre esto Pero bueno Como muchos de vosotros Habéis observado Nos acercamos al final de año Y hay cierto Pero el seño De a gente que obviamente No ha llegado Nosotros Bueno Llevamos sabiendo Que van a hacer un cambio Un pequeño rework En la habilidad Agoyo Desde el panel De presentación Del año 6 Esto A día de hoy No ha venido Y parece Que no va a llegar En esta temporada Un breve resumen De lo que han puesto aquí Básicamente Necesitan tiempo El juego ha cambiado En su opinión Es lo que ellos dicen Y como digo No les da tiempo A rediseñar Todo lo que quieren hacerle A gollo Así que tendremos que esperar Este pequeño rework De gollo Y también Puedes suponer De que lo que vimos En su momento No tenga Nada que ver En este caso Con lo que vayamos a ver Con el futuro rework Sobre gollo Eso sí No descartan Y de hecho Afirman Que están trabajando En un rediseño A gollo Y que va a llegar Cuando No se sabe Necesitan tiempo Así que Pues oye Dicho queda Veremos a ver si lo hacen En realidad En este caso Finca Este cambio La verdad que es un cambio Bastante notable Y guapo Para este personaje Yo creo que ahora Finca Se va a utilizar Bastante Bastante más ¿Por qué? Por estos tres puntos De aquí Amigos y amigas Ahora Puede activar El estímulo De adrenalina Mientras estás En estado Injure Mientras estás Abatido Finca Se puede levantar Con su propia habilidad Por supuesto En el momento Que no tenga más chutes Para pegarse O para dar Al equipo Si se queda Injure No se podrá reanimar ¿Vale? Más de un mismo Pasaría con Doc Entonces básicamente Esto es lo más importante ¿Vale? Se lo han quitado A Sofía Para dárselo a Finca Sinceramente Me parece un cambio Bastante importante E interesante Sobre todo Para que se utilice Finca un poquito más Está bastante Bastante guapo Sinceramente También Se ha eliminado El potenciador De retroceso Del estímulo De adrenalina Ahora Finca Su habilidad El estímulo De adrenalina De Finca No te proporcionará Este cambio En este caso Perdón Un cambio De retroceso Un cambio De retroceso En este caso Era una Que literalmente Tu arma Era un láser Ahora eso Se lo han quitado Ahora ya Finca No te da ese boost De retroceso Eso Se ha ido fuera El tiempo Y le han puesto otra cosa El tiempo de enfriamiento Ha aumentado De 10 A 20 segundos Le han metido 10 segundos más A la habilidad Ahora la habilidad No se va a recargar Tan rápido Como antes Sino que va a tardar Un poquito más Sigue teniendo Los mismos Chutes Que tenía antes Que la verdad Que eso Está Bastante Bastante bien Me gustaría saber Vuestra opinión Chavales Sobre este cambio Pensáis que en este caso Finca se va a utilizar más Por este cambio Que en este caso Le han hecho al personaje Ahora que Finca Se pueda levantar Ella sola Sinceramente Está bastante Bastante bien Me he quitado los auriculares Porque digo Tío No estoy escuchando nada De fondo Parezco imbécil Pero bueno Básicamente eso La verdad Que está bastante Bastante bien Este cambio Sinceramente me gusta Creo que el personaje Se va a utilizar Un poco más De lo que se utilizaba antes Y la verdad Que está Bastante Bastante bien Valkiria Y las cámaras En el exterior Esto es un cambio Muy fuerte Para Valkiria Sobre todo Pero también Para las cámaras Blindadas Para los mal de ojo En este caso De maestro Para los drones De mozi Etcétera Etcétera Vale Esto es un cambio Importante En el R6 En el gameplay En este caso De los defensores Porque va a cambiar Bastante En este caso Que ha pasado Con las cámaras En el exterior Las cámaras Las cámaras Colocadas En el exterior Perderán La conexión Después De 10 segundos De actividad Cualquier cámara Que tú pongas En el exterior Perderá Su conexión Después De haber pasado 10 segundos Es decir Una cámara de Valkiria Una cámara de maestro Un dron de Mozi Te va a durar 10 segundos Fuera De tu zona Fuera del Del recinto Por así decirlo Vale Es un cambio Muy fuerte Sinceramente Es un cambio Muy fuerte Es un cambio Que no me esperaba Que nunca llegue a 0 al 6 Porque creo que es Lo que le daba Virilla A la ronda Es lo que le daba Virilla al juego Sinceramente Es lo que le daba Cosilla Cosilla y tal Pero Ha llegado ese día Efectivamente Vamos a tener un gameplay Completamente diferente Al que estamos preparados O al que Bueno preparados no Al que estamos acostumbrados A jugar A día de hoy Porque es que Literalmente Es algo Que no se Lleva en el juego Desde 2015 Desde siempre Se han hecho Spawnpick Con Valkiria Desde siempre Se ha hecho Bueno La típica Dejar un mal de ojo En este caso De maestro Fuera del punto La típica Vamos Eso está Más hecho que nunca ¿Entendéis? Entonces ahora Literalmente Nos han puesto Un gameplay Completamente diferente Al que tenemos Al que tenemos A día de hoy Así que como digo Este cambio Que llegará A ARS 6 En las próximas semanas Todos estos cambios Es decir De que Van a pasar Por technical T server Que se activará Hoy Y como digo Estaremos hoy Probándolo en directo No tiene por qué Salir La gran mayoría De estos cambios Que estáis viendo aquí O alguno de estos cambios Que estáis viendo aquí No tiene por qué Salir en el juego normal Si a la gente No le gusta Este cambio Y recibe mucho hate Muchas críticas La gente de Ubital Lo quitarán ¿Vale? Pero si lo ven Algo oportuno Algo diferente al juego Pues oye Está bastante Bastante bien Este cambio Se ha aplicado también A las cámaras antibalas Y al mal de ojo De maestro Se pueden acelerar Las cámaras Mientras están En el aire Pero la señal de vídeo No empezará Hasta que estén Acopladas A una superficie Este cambio También afecta A las cámaras Argus de cero Me gusta La verdad A las cámaras Argus de cero What? No entiendo esto Este cambio También afecta A las cámaras Argus de cero Pero que sentido Tiene cero aquí Si cero es atacante Amigo La verdad Que no entiendo esto Este cambio También afecta A las cámaras Argus de cero No sé La verdad Que no tiene mucho sentido Eso sí es cierto Yo no lo he probado La verdad También en este caso Eco y Mozzi El tiempo de los drones En el exterior De los edificios Ha aumentado De 3 segundos A 10 segundos Antes Se quedaban sin conexión Los drones de Mozzi Y los drones de Eco 3 segundos Ahora tardan 10 Bueno Pues yo que sé Pues lo que hay Al final Es lo que toca Vámonos a maestro En este caso Los compañeros del equipo Pueden girar la cámara Mal de ojo De maestro Si maestro No está usando la cámara Es decir Ahora cualquier persona Del equipo defensor Vale Y por supuesto maestro Contando a maestro Si maestro No está utilizando la cámara Pueden girar ellos Su habilidad Pueden girar ellos El mal de ojo De maestro Vale Si maestro Justo no está mirando Su habilidad Puede venir Un bandit Y girar su habilidad Y moverla Completamente Cosa que antes O a día de hoy No pasa Si la hackean Dokaibi Los atacantes También podrán Rotar la cámara Esto es La polla Esto Me encanta Sinceramente Que lo hayan puesto En maestro Y me parece un buff Bastante interesante Y diferente Me gusta muchísimo Equilibrio de armas Y accesorios Empuñadura en ángulo La velocidad A la hora De apuntar Por la mira En el caso De la empuñadura En ángulo Es ahora Un 20% Inferior Es decir Tarda más En apuntar La empuñadura De ángulo Es la empuñadura Que tú te pones Porque apuntas Más rápido Que la empuñadura Vertical Vale Es la única diferencia Que entra La empuñadura Vertical Y la empuñadura Angular Vale Es la única diferencia Es que en este caso La empuñadura Angular Puedes apuntar Mucho más rápido Que la empuñadura Vertical No mucho más rápido Si Pero entenderme Hay una gran diferencia Se nota bastante Pues en este caso Han nerfeado La empuñadura En ángulo Oye Tardas un poquito más En apuntar Yo no lo he probado Lo probaremos hoy En directo Pero sinceramente Como esto Se note bastante La gente Por supuesto Va a aprovechar Y va a usar La empuñadura Vertical Que aparte También la diferencia Que hay entre La empuñadura Vertical Y la empuñadura Angular Es que la empuñadura Vertical Por supuesto Aunque no Apuntes tan rápido Que como la empuñadura Angular Con la empuñadura Vertical Puedes controlar Mucho mejor El retroceso De cualquier arma Vale Entonces por eso Mucha gente Decide pillarse La empuñadura Vertical Porque te da Más Pues bueno Te da pues Mayor capacidad Por así decirlo Para controlar El arma Vale Que no me salía El arma Que no me salía La palabra Hermano No se hablar No se que me pasa Amigos amigas Pórbora Como dios en el retroceso En los mandos Ojo porque se viene Amigos y amigas Se ha reducido El retroceso lateral Para las siguientes armas Ojo que se viene Jagger 416 Ahora El arma de Jagger Le han tocado El retroceso Ojo que esto Hay que probarlo Ash R4C También tocada Retroceso Me gusta Vigil K1A El arma de Vigil Principal También le han tocado El retroceso Ojo porque el arma De Sofía Que recientemente Había nerfeado Ahora La han vuelto a cambiar Ojo porque no se note Mucho el cambio Ahora lo veremos Sofía M762 Es AK12 También Un pequeño cambio De retroceso Guarden Eco Ivana SMG12 También Le han tocado Este arma A todos estos personajes Y Mozi Y Aruni En este caso A la PDRONI Y también La MX4 Que eso Ya lo sabíamos Estas dos últimas armas Ya sabíamos que iban a llegar Tarde o temprano De hecho están a día de hoy Ya en el R6 Pero Han nerfeado Más armas todavía Bueno nerfeado Han tocado No se si esto es un nerf O lo que sea Pero hay que verlo En el juego Repito El arma de Jagger La La carabina de Jagger La R4C de As La K11 La K1A Perdón De Vigil La M762 De Zofia La AK12 De Ace Y en este caso La SMG12 De Warden Y esta gente Aquí tenemos La carabina de Jagger Aquí tenemos La R4C de As Sinceramente Esto A ver No podemos guiar Por las imágenes Todo lo que tú quieras Pero hay que probarlo En el juego La M762 En este caso El arma principal De Zofia La K1A De Vigil Que siempre ha sido Un arma impresionante La AK12 En este caso De Ace Aquí lo vemos La SMG12 La secundaria La SMG De Warden Y esta gente También tocada El retroceso Ahora se encontraba Un poquito mejor Aquí lo estáis viendo Y la MX4 Y la P de Erroni También han sido tocadas Así que amigos amigas Todo esto Ha sido Las notas del parche Las notas del diseñador En este caso De esta nueva temporada High Caliber Como digo Hoy estaré en directo Jugando esta nueva temporada Y probando todo lo nuevo Con vosotros Así que amigos amigas Un placer como siempre Dejar un like Una suscripción Que es totalmente free Y yo me pido A seguir estudiando Que tengo mañana Un examen Que aprobar Así que amigos amigas Nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Adiós Adiós